Acá, creo que desde hace rato tenía que haber sido así, afortunadamente. Es nomato para la liga. Cañonazo, el cuarto, y se llevó todo. Enseñando el poder, un trueno que deja frío. Alberto Casillo, y un bombazo de gente grande. El que acaba de conectar Sebastián Elizalde. Bueno, ya lo decía Chépe, anótelo con las expectativas de novato. Y hasta el momento, vaya, si estuviéramos hablando de extranjero, diríamos que está llevando la liga. Pero es mexicano, es novato, y está teniendo un sensacional arranque de temporada. Su cuarto palo de vuelta entera. Y se, digo, de jorones a jorones, con autoridad, la sacó del parque. Oye, lo más importante es que se lo pega a un pitcher zurdo.